PITAS BATALLAS DE RAP DEL FUTISMO GATU CONTRA NADU TAU VAMOS Me diga que tengo que enfrentarme de nuevo al mono Vamos a querer que te dejes por los suelos otra vez Se requiere un poco de inteligencia Pero tan solo puedes demostrar a todos tu infinita humilidad Voy a dejarte tan mal que a tu dibujante Le va a temblar la mano cuando vaya a animarte Pasarás a verte de terror y por siempre Como la evasofía esa letra como super Volves a retarme, volveré a vencerse Eres como Freezer, tema champion, nunca aprendes, ¿me entiendes? Que no te sirve pedir la revancha Si eres tan débil que hasta puede vencerte Yamcha Eres una mancha, la historia del anime Que tengas a dos fans siendo mi copia me deprime Es un crimen, dime ¿Cómo tan rápido quieres que acabe? Todos fliparán cuando me caguen el Hokage Una copia yo de ti, tu dientes es infinita Un niño con retazos ha fusionado con Cheetah Se me ha saborido tan solo ya pa' alizarte Dele que poder hacerle frente a esa harina de Sasuke Me llamo Sasuke, tu mundo ya parte En toda tu fuerza se acaba con mi hijo a su alcance Con mi amaterasu seré capaz de atraparte Cazarte conmigo y chuchu me enteré en trance Tu seré ya hace tiempo que está muerta ¡Suelta! Todo toque en el combate y deja que me divierta No te sientas nada bien lo tinto es en oferta Y tu cuerpo de piton japonés incluso a Bill despierta Haber dicho tantas tonterías os al drácaro Que esto parecéis B-Boys Sois tan femeninos que os usan para ya hoy Hoy esa bandana y esa catana yo os arranco No deis la talla en la batalla menudos mancos Que todos se toman a broma a nuestro nivel Para no oler el aroma del miedo que van a tener Seguro que se desploman cuando vean aparecer La fuerza que desconocen de todo nuestro poder Echa cabeza rodeno de cola va a aplastarte Verás en Shuriken y será el fin de este combate Con mi genenga no va a hacer falta ni que use mis manos Pero ya que os partiré con esta espada que porta Susano Somos imparables, todo va a tenirse rojo Somos el eclipse que hace que se ciegue en vuestros ojos Los últimos serían puros están aquí enfrente Vamos a acabar con esta raza para siempre ¿Los convertimos en dioses y hallamos la solución? Sería demasiado fácil, démosle más emoción Pues pasemos entonces a la cuarta transformación Y 1, 2, 3, FUSIÓN Terminemos con esto Yo no soy Goku y tampoco soy Vegeta Soy el encargado de romper vuestras caretas Me llamo Gogeta, duro como el metal Y fundo a todos los que me retan Yo soy perfecto como el Yin Yang No es a escapar con los naces de Big Bang Kamehameha Me da mucha pena la verdad Me refiero a Borutia y Salada porque se han quedado sin papás ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tu decides WeppiCast ¡Botaje de rap del friquismo! ¡Botaje de rap! 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 ¡Botaje de rap!